No para la accidentalidad vial en el departamento del Cesar, un joven murió al sufrir un accidente de tránsito sucedido la madrugada de ayer en la vía que comunica el corregimiento de Medialuna con el municipio de San Diego, Cesar. La víctima de este hecho respondía al nombre de Daniel Rodríguez, el lindarte de 20 años, el cual se transportaba en una motocicleta de placas KCK91F. Perdió el control e impactó contra un árbol y quedó malherido tendido en el suelo. La ciudadanía, al escuchar el fuerte impacto, salió a ver lo que sucedió y al observar a Rodríguez lindarte en dicha condición, hicieron llamadas a la ambulancia, la cual lo trasladó al hospital cercano donde los médicos aseguraron que había llegado sin signos vitales. Rápidamente, la policía de esa localidad se acercó al sitio haciendo las averiguaciones del siniestro y tomando evidencias con testimonios de la ciudadanía. Por lo anterior, funcionarios de la seccional de tránsito y transportes del Cesar, CETRA de CES, llegaron al centro de salud haciendo la inspección técnica al cadáver, trasladándola a la morgue del Instituto de Ciencias Forenses de Medicina Legal de Valledupar para la necropsia de rigor.